Yo tengo una casita así y así Yo tengo una casita así y así Con una ventanita así y así Con una ventanita así y así Yo llamo a la puertita así y así Yo llamo a la puertita así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Y por la chimenea sale el humo así y así ¿Vale? ¿La tenemos? Ahora vamos a hacer una casa enorme, ¿vale? Vamos a chillar mucho y hacer la expresión corporal muy alta. ¿Sí? Una, dos, tres. Yo tengo una casita, así y así. Con una ventanita, así y así. Yo llamo a la puertita, así y así. Y por la chimpenea sale el humo, así y así. ¿Vale? ¿Vamos pillando? Ahora una muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Un aplauso, chicos.